Yo no puedo moverme de aquí, ella se acuerda aún de mí y se encuentra sola. Y sé que cuando vuelva a sonreír, ella vendrá a buscarme aquí, a la esquina de Rola. La vida ya rota, con poco que perder, la cerveza en la mano como antes de ayer.